La última reconciliación entre Charlotte Canilla, 25, y Ezequiel Medina, 27, más conocido por su nombre artístico, Loan, trajo consigo nuevos rumores de maltrato, violencia física y amenazas en la mediática pareja. Si bien hace ya varios meses que la hija de Mariana Ananis, 53, y Claudio Paul Canilla, 51, le dio una nueva oportunidad al cantante de reggaetón, lo cierto es que recién en los últimos días comenzaron a surgir estos fuertes rumores que hablan de una relación enfermiza. Primero, fue el propio Fabián Esperón, mánager de la joven modelo y actriz, quien alertó a los medios a través de varios mensajes que Moria Kazan, 71, publicó en su cuenta de Twitter. Mira también Charlotte Canilla, fuertes rumores, acusaciones cruzadas y un alarmante mensaje de Nayara Aguada, quiero decirles que me acaba de llamar desesperado el mánager de Charlotte diciendo que no sabe qué hacer, que es mentira que está embarazada. Y que el otro día fue a grabar toda golpeada a su reality y hoy se escapó del programa de Pampita porque se enojó con él, tuiteó la diva el último viernes a pedido de Esperón. Moria Kazan, Charlotte Canilla. En tanto, repitió, en otros mensajes que el representante de Charlotte le pidió por favor y llorando que pida ayuda para su clienta en su cuenta de Twitter, él tiene miedo que pase algo. Me llamó a la casa de Sofía de desesperado que está, quiere por favor que alguien haga algo, completó ese mismo día la conductora de Incorrectas, América, lunes a viernes a. Las 17,15, mira también estalló Moria Kazan en medio de un terrible escándalo con Charlotte Canilla sin embargo, la diva se enojó con Esperón porque éste le quitó crédito a sus dichos. ¿Qué pasó entonces? Nuevos rumores de violencia física de Loan para Charlotte se dieron a conocer este lunes en el programa de la One. Pero quien habló al respecto no fue solamente la conductora sino también la periodista de América Carolina Lozada, quien reveló escabrosos detalles del noviazgo antes mencionado. Charlotte y Loan se muestran juntos y felices en las redes. Instagram, en primer lugar, Moria confirmó que el representante de Charlotte le dijo que Loan ejerce violencia física sobre su novia en tanto ésta lo bloquea a él en las redes sociales cuando se encuentra en compañía de su pareja. Él me dijo todo el tiempo que no había tiempo de hacer la denuncia en la comisaría, que había que volcarlo a Twitter. Yo pensé que a la chica la podían matar el fin de semana, reveló. Mirá también denuncia por violencia de género y perimetral para Loan, el novio de Charlotte Canilla. Hay denuncias de violencia de género de él hacia ella que hizo la madre, por Nannis, en el verano, agregó por su parte Lozada. Mientras tanto, el resto del panel en cuestión debatía la conflictiva relación entre ambos jóvenes y cuando comenzó a hablarse de frivolidad y movida de prensa, la periodista explotó, Charlotte y Loan en pleno romance antes de que Mariana Nannis hiciera una denuncia por violencia en la justicia. Archivo, me están llegando mensajes en este momento de una persona, que no sé ni cómo tiene mi teléfono, diciéndome que Loan habría alejado a Charlotte de todos sus contactos y que ella es víctima de violencia, que él le pega y le bloqueó a todos los amigos, reveló Lozada generando aún más revuelo en la mesa de incorrectas. Mira también Mariana Nannis y el dramático testimonio que involucra a su hija Charlotte Canilla. Se cerró, no puedo nombrar a la persona que me escribe, pero es un amigo de ella, trabajó con ella y dice que todo el tiempo era llegar y lo primero que tenían que hacer para maquillarla era taparle los moletones y que una vez Loan le pidió a Charlotte que le mandara un odio a alguien y como no lo hizo le pegó.